Este tema se llama el chimpillito del abuelito del panzón, yo no sé por qué, pero así le pusieron, así nos dijeron Al ritmo de los barrios, sabe Ánimo señores Pania 97 Y a todos ustedes, bienvenidos hoy Sabe, suavecito Pania, 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 pan Pania, 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 pania Y el famoso Se que re que va, se que re que va, se que re que va Mira nada más al Paniavi Se le mueve todo Pero todo, todo, todo Y que va a engañar Ahora Le vamos a dejar esa rola Con mi compadre En Nueva York Su pequeño viejito Allá en el cielo Casa que anda en el chico Mi compadre y todas Pintopos y casacas Los que bailan bonito Para Richard Baipi Bienvenidos hoy La nueve poniente Para el aire y todas Sabor y llena Pintopos y casacas Para comprarle los que mi brother Los dedos de la segunda Con el papá son rojo puro Miami Y puro que baila bonito De ya Ahora Vale la baile siempre Ya se te borró Mi compadre son Lili La gata La joda de la libe Y de la y el chamaco La bala la piedad Saludos sonidos físicos Rojas Poledano San Antonio Te tengo Con la bala de la quinta Siempre Pero siempre Pan ya pan ya Pan ya pan ya pan Pan ya pan ya pan ya pan Pan ya pan ya pan ya Pan ya pan ya Y el famoso Mírala la masa en Miami Sigue Riqui Pá Sigue Riqui Pá Se le mueve todo en mi compadre Si no da de sojer Sigue Riqui Pá Sigue Riqui Pá Y que venga ey eccá Ahora, para la bella Lolis, solita, solita, con su amor, pañata, 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 esta noche, dice, ahora, Martia, y con toda la unión, esta noche, padrillito, los noñecos de la quinta, y el famoso bebejo, quizás, para la bebeja. Tienes que, supersónicos, la banda de Lomas San Miguel, compañía, y cabena ya, para Gloria, su pequeña Luna, la bella Marisela, Aitana, la banda de Lomas San Miguel, bienvenidas hoy, sin que no nos va a ir más rico, todo es pobre, pocos peros locos, sacate al contra de escala, para echar la placa y parís, vamos a un play ayer. El bruto cielosito, la van a llenar, ya, le consairé, nos las vamos a robar, ponchito, y toda lo que es, sí. Mi compadre Choncito, Samor la morrita, su pequeño sartén Siempre, pero siempre Y el famoso Anda con todo en Miami Se me hace que quien nos va a robar, Osito, es el Miami ¡Y que venga ya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Los piratas Mi compadre Choncito Mi tupo choncito, Saga, tenacido Para el campo, con eso, para favor La meta ¡Nadie! ¡Y esta noche! ¡Alelo, BN7! ¡El famoso Leo! ¡Bienvenido a ahí! ¡También de los míos! ¡El famoso Fez de Peite! ¿Qué es carabino? ¡Sabroso! ¡Ahora! ¡En tu calle, en su avenida! ¡Lleva a manitos, muchos, quita, venida! ¡Sayaquí, somos la bella! ¡Ale! ¡Para el leyes y mucho! ¡Rosito, buen noche! ¡Jolbatas, buen y surdo! ¡El famoso Solín! ¡La canna! ¡Los mudan a la libre! ¡Bienvenidos hoy! ¡Ahora! ¡Para Pumus Tari! ¡El pequeño angelito! ¡Asa! ¡Isa! ¡Pumatito, roja, chabajo! ¡El toque, estímulo, oligón! ¡Para la cola, cacho, pelín y puma! ¡Para el cacho, paña, cachor, garajo! ¡El pinza y chichis! ¡El iguana! ¡Cazaca! ¡El nacido esta noche! ¡En la esquina del salón! ¡Antilla, champín, conejito! ¡Motín esta noche! ¡Locos de la gita! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania! ¡El osito! ¡Y la van a sereneta! ¡Bienvenidos hoy! ¡Shao! ¡Con rocas! ¡Paniel 97! ¡Paniel 97! ¡Locos de jamón! ¡En la esquina del movimiento! ¡Arriba las cuerdas! ¡Giovane, son Alfredo y Pula! ¡Gorila! ¡Para que rey un cuero que baila bonito! ¡Y hermoso esta noche! ¡Bienvenidos hoy! ¡Llegó la hermosa! ¡Y a la real esta noche! ¡El impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Fania 97! ¡La mala tenacito! ¡Lizzo! ¡Fania 97! ¡Bienvenidos hoy! ¡Para Feliz y todos su amor! ¡Jonathan! ¡El número uno! ¡El famoso beso! ¡Ahora! ¡Y son! ¡Famoso Puma! ¡El pequeño Alex! ¡La cuarta sección! ¡Para Alex y Néstor! ¡No es! ¡La banda de Miami! ¡Son! ¡Ahora lechoncito! ¡Su pequeño Sanfiel! ¡Para el mamá toqueche siempre! ¡Pero siempre! ¡Compañero 97! ¡Bienvenidos hoy! ¡Todos los garrotes sacantelos! ¡Que hoy nos acompañan! ¡Mi compañero Chifo! ¡Bienvenidos hoy! ¡Dición! ¡Ahora lechoncito! ¡Llegó mi compadre Donas! ¡Y Donas! ¡Escóchala a mi Donas! ¡Cazajas de Nancigo! ¡Para! ¡Solo papi de papis! ¡La pulga y yo vas! ¡Lamos azul! ¡Alfredo Sordaida! ¡Para mi compadre Iguala! ¡Que se llama San Nueva York! ¡El pequeño Dieguito! ¡Cazajas de Nancigo! ¡Dición! ¡Para! ¡El famoso L! ¡Chambaco! ¡La banda la piedad! ¡Cazajas y pitubos! ¡Calamera y chicharros! ¡Corrita! ¡Viva pulguitas! ¡Vanera va de chévere! ¡Mordeno! ¡Y su amor violenta! ¡Otra doble S! ¡Sí! 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 ¡Viva pulguitas! ¡Sí! ¡Viva pulguitas! ¡Viva pulguitas! ¡Viva pulguitas! ¡No! ¡Viva pulguitas! Allá en Miami, casacos de Nacico y Chichero, bienvenidos hoy, para esos concursos en esto, como el número uno, Donatán, ya muy pronto en Miami, para, hoy con los marcitos rojas, los poños hay allí, y somos latinares, para el lecho, el pollo rosito ganocha, con patas, para Willy y el zurdo, y llega Tolín, sonido mega ruta, Mirada, malditos, chamacasis, de grito a mi dos, la mala que rima en Puebla, poderosos matagatos, chamaco, choque, tanudo, en el cielo se da, tiene mujeres bellas, la más hermosa de todas, genial, los grises de hojas, amor, todos los labios de Ecuador, con el aquel guamas, chachalas, quecho, para el chato rojas, quecho, Vamos a triqui, triqui, para el loce rubio, chapatrote del monte, la mala que se encuentra en Nueva York, y el caro loco sabra, para Checo y Tigre, vamos a ir a mi compadre Chivino, bienvenidos hoy, cerdo Sayuri, mi esposa Rosalba, y la hermosa Ani, la segunda ampliación, siempre con la baria, británicos SRK, El famoso bus, de Ayomita, llegamos de nacido, británicos SRK, para dulce y poca y engrosca, Nooooooooooooh, quizás, vamos a vivir, de Miami, Baila 97, agoniza se va, y el pelón del micrófono, y del wifi, mi compañero Cali rumbo esta noche, ¿Ya te suscribiste al ritmo de los barrios? Noventa y siete.